11, 12, 13, 102 Si estás triste, llámanos No duermes por las noches A tu ex todo te recuerda, recuerda 11, 12, 13, 102 Tenemos la solución Para el mal del corazón Hola Llevo cuatro semanas Jodido, pasando mal Hola Sebastián, aquí estoy para escucharte Cuéntame, ¿qué sientes? Tristeza Se fue un lunes y el jueves la vieron con otro man Eso duele cariño, pero deberías estar tranquilo Tienes que rehacer tu vida Me he intentado quemar, pero desde que se fue en mi vida Es un meme, tengo una nube encima y todo el día llueve Parece que tengo COVID porque na' me sabe Na' me duele, ¿y ahora cómo le hago? Las series que empezamos juntos no las acabo Ciudades y lugares que quedaron bloqueados Por ella de un millón y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que cierra Nuestro radio Esto le llaman vivir Hola Yo casi tres meses y siento que estoy mejor Muy bien, muy bien ¿Y qué sientes cuando piensas en ella? Nostalgia Todavía se siente un vacío en la habitación Es normal, pero tienes que dar el siguiente paso ¿Por qué no? Me he intentado que me... Ya saqué su foto de mi billetera Dicen mis amigos que volvió la fiera Me mudé de piso en otra ciudad Vida nueva El tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro hay que guardar el pasado Pensando en nosotros me tenía olvidado Por ella de un millón y ella por mí Ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré su locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años Durante esto le llaman vivir Hola Quiero darte las gracias No sé qué habría hecho sin ti Ay, por eso me alegra mucho Sebastián, igualmente tú Sigue me llamando, sigue a mí Tranquila Abrí los ojos y vi que sin ella quiero seguir Ok, genial Ahora es el momento de que te calmes un poquito Me he intentado, créeme Pero ayer salí de fiesta y conocí una nena Y con un solo beso me quitó la pena Despertí, parece que hoy estreno corazón Borrón y cuenta nueva Antes pensaba Que nunca iba a superarla Pero todas las historias se acaban Y aunque tienen final No hay por qué olvidarlas Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comimos Y soñar sin dormir Olvidaré tu locura Los celos y la amargura No hay mal que cien años dura Y esto le llaman vivir Sí que supimos vivir Sí que supimos vivir Sebastián, ¿estás ahí? Sebastián, escucha y esto ¿Cuándo me lo pagas? Yo por ti no creo en este amor Doblete, no quiero forcejeo Me cansé de tu palabreo Siempre la misma historia, baby Ya no te la creo No vuelvas a llamar Porque de una te bloqueo Y que se te multipliquen Todos tus deseos Qué mala eres Todo tiene que ser como tú quieres Te escogiste tu bando Yo sé que tú lo prefieres Cuando me veas Con otra no te mienteres Yo te lo di todo Y eso es lo más que me llame I'm Rock Y eso es lo más que me llame Tu corazón Y vienes Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleja otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaría porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos Yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente